Defensores de Derechos Humanos le tomaron la palabra a Daniel Ortega e intentaron conocer la situación de los presos políticos en las cárceles del país. La CPDH llegó hasta la cárcel Modelo en Tipitapa, pero no fueron recibidos. Procedimos el día de hoy a realizar una visita, ¿verdad? En el marco de esta visita teníamos como objetivo observar las instalaciones del centro penitenciario y también conversar con los presos políticos que están en el sistema y particularmente con aquellos que están en huelga. Sin embargo, pues los funcionarios de la entrada, ¿verdad? Básicamente nos dijeron que todo procedimiento tiene que ser autorizado por el Ministerio de Gobernación. Entonces nosotros pues obviamente ya veníamos preparados con esta situación, ¿verdad? Y tenemos las cartas dirigidas tanto al jefe del centro penal como a la ministra de Gobernación para verificar esta situación. En su más reciente discurso, Ortega negó que haya violaciones a derechos humanos contra los detenidos en los centros penales. No obstante, organizaciones aseguran tener documentadas las denuncias y los testimonios. Era un acumulado de abuso a propósito de cárcel, tortura, ejecuciones arbitrarias, ya se venían cometiendo. Y de abril hasta la fecha, más de 30 meses ya hemos cumplido, el colectivo de derechos humanos ahora desde el exilio sigue conociendo de graves abusos en perjuicio de los derechos humanos de la población nicaragüense. Y en el caso de los torturados, de las víctimas de tortura, más de 70 testimonios debidamente documentados del colectivo. Testimonios de los escarcelados y algunos de sus familiares conocemos exactamente a viva voz desde la víctima como la persona que sufrió de casi 20 formas de tortura, cerca de 20 formas de tortura como método utilizado por la tiranía en las cárceles clandestinas, en las unidades policiales, en el chipote, como centro principal de tortura y en los sistemas penitenciarios. Solo hablando de tortura, más de 70 testimonios debidamente documentados, Marco. Ustedes puedan visitarlos cuando se dice que los están torturando, que están muriendo, que se tienen cosidos los labios, ya quisiera verlos con los labios cosidos, que se tienen cosidos, los inventan, ¿cuántas cosas inventan? Simplemente para crear una imagen negativa de Nicaragua, ¿ante quiénes? Ante los organismos internacionales. Marcos Medina, Noticias 12.